Buenas chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo de la LSE, estamos en la jornada 6 contra un B789 de los Quaxai Rebeldes, un combate que estaba esperando bastante, sobre todo porque un B fue quien nos derrotó en la Little Cup, nos eliminó ahí porque eran eliminatorias y perdimos tras dos combates creo que era. Y bueno pues aquí estamos contra él, contra su equipo que es más destal, más defensivo y nosotros estamos aquí con Virizion, Miaustic, Mamoswine, Hirachi, Charizard, Mega Charizard X y Mew y él está ahí con su Tangela, Ductrio, Chansey, Hupa, Almomola y Sable. La verdad me esperaba que trajera a Talonflame pero no lo llevaba y eso que Talonflame es bastante bueno contra mi equipo porque más o menos tiene prioridad más rápido que Charizard por ejemplo tras Danza Dragones porque tiene prioridad, claro, puede cargarse de un golpe a Virizion también. Y bueno pues eso, llevo a Virizion sobre todo porque es bueno contra su equipo, a Miaustic por las pantallas, a Mamoswine también por sus debilidades del tipo hielo, a Hirachi pues para poner las rocas para atacante especial, a Charizard con Danza Espada y esta vez solo con Garra Dragon como movimiento de ataque y luego a Mew, Mew para despejar y realmente no mucho para ser tóxico si se puede. Y bueno pues eso, como vemos su equipo se basa en curarse supongo, si en atacar poco a poco, curarse, vemos que no tiene ningún atacante fuerte salvo Hupa que Hupa realmente es bastante frágil por el lado físico, si es bastante frágil por el lado físico así que desde el momento en que lo vi yo pensé que es Scarf, es decir pañuelo elegido que aumenta su velocidad un 50% a cambio solo poder usar un ataque hasta cambiar. Y bueno vamos a ver que tal será el combate. Y aquí vemos que un B quiere combatir contra nosotros y nos comienza sacando a Mega Sableye, bueno aquí ahora mismo es solo un Sableye y yo aquí saco a Dilision porque me esperaba ese Mega Sableye y realmente como mi Dilision es especial en vez de físico lleva además... Bueno la cosa que aumenta ataque especial y defensa especial, sí, paz mental, pues entonces un Fofatbo de un Sableye no me dejaría para el arrastre y es por eso por lo que decidí llevarlo especial en vez de físico además de porque sus Pokémon como Alomomola y Tangela pues son más defensivos físicos. Y bueno empecé haciéndome el juego sucio esperando que me haga por ejemplo un Dance Espada pero sin embargo yo lo que hago es si yo directamente voy a por el paz mental y ya en el siguiente turno aprovechando que no tiene bromista pues le hago el sustituto por si acaso me hace el Fofatbo y así es me hace el Fofatbo. Y ya ve que con su Sableye no me hará nada, así que se cambia su Tangela y yo aprovecho para hacer aquí otro paz mental y ahora mismo estoy en más 2 de ataque especial, más 2 de defensa especial, tengo un sustituto, tengo más o menos la mitad de la vida y él tiene un Tangela que... A pesar de ser poco eficaz este ataque, gracias a que estoy en por 2 de ataque especial pues realmente es como si le hiciera un ataque normal, es decir sin mostearme y él sin la resistencia y vemos que le quito casi el 50% de la vida, me hace un poder oculto que luego me dijo que es volador, yo pensé al principio que como no me tira el sustituto pues a lo mejor no es volador, pero no, sí que lo era. Gracias a esos paz mentales hemos sobrevivido a ese poder oculto y es justamente otra de las razones para las que llevaba a Virizion con paz mental porque si me hace un ataque por 4 fácil contra Virizion porque si tú ves en la L.C. que tiene un ataque, un Pokémon que es débil por 4 pues normalmente llevas un poder oculto contra ese Pokémon. Y bueno pues ya después de eso aproveché que necesita 2 poderes ocultos para cargarse a mi sustituto pues después del segundo pues hago otro sustituto y él me cambia a Ductrio y con el Ductrio me hace golpe aéreo, sí Ductrio que tiene una habilidad, ¿cómo se llama? Tramparena o algo así. Que hace que no puedas cambiar el Pokémon si está en el suelo, caso de Virizion. Así que yo pues aquí pierdo el sustituto de un golpe aéreo y golpe aéreo es por 4 por el lado defensivo, eso me viene bastante mal. Y ya luego me vuelve a hacer el golpe aéreo y la debida que me ha quitado. Me deja casi nada realmente, yo aquí con un Giga Drenado Crítico que le quita un PS, importante el crítico, pues me cargo ahí al Ductrio pero sin embargo estoy ya con muy poca vida. Me saca aquí el Juppa que si la única razón para sacarlo en este momento es si es Scarf, realmente lo dejé porque si me hace un ataque fantasma en este punto pues no tengo realmente Pokémon buenos a los que sacar. Aunque debería haber sacado sí eso a Mamoswain, cosa que debería haber hecho sí, porque mi Mamoswain lleva el chaleco asato. Ah sí, y me olvidé mencionar también mi Virizion llevaba el poder oculto roca justamente por Talonflame pero no lo llevó así que al final no lo necesitaba usar. Y bueno yo aquí saco al Hirachi delante de su... ¿Cómo se llamaba? Sí, saqué al Hirachi delante de su Juppa porque resistía el paso dimensional y luego pues le iba a hacer un Cabeza Hierro. Me sacó al Saber Ice y mira ese juego sucio con el Saber Ice que me quita más del 50% de la vida Mew. No, juego sucio no, desarme. Pero por suerte pues, sí, por suerte creo que era el desarme, o juego sucio. Bueno ahora mismo no me acuerdo, pero igualmente me hace crítico, me quita más de la mitad de la vida y yo le hago aquí el tóxico justamente para envenenarlo. No, no para envenenarlo, sino para que le rebotase a Mew por la habilidad de espejo mágico y luego Mew pues hiciera que con la habilidad sincronía se lo pasara al Saber Ice. Sí, ahora mismo me acuerdo. Además cuando estaba Hirachi pues no puse las rocas justamente por eso porque esperaba que me sacara el Mega Saber Ice. Pero el Cabeza Hierro no tuvo mucho efecto como vemos porque ese Mega Saber Ice es una bestia defensiva física parece. Yo aquí hago el Amorticuador. Llevaba también desarme con Mew y estaba pensando en usarlo y no sé por qué no lo usé en el fondo. Supongo que quería curarme por si acaso no me cambiaba porque el desarme le haría poco daño a Saber Ice pero al final realmente Mew no tenía mucho que hacer. Y bueno pues aquí estoy con Mamoswine. Y él me saca a Lomomola, sí, justamente esperándose un knockoff, un desarme. Que sería por 4 contra Hupa y lo mandaría a otro combate ya directamente. Se me Hupa. Vemos que a Lomomola llevaba un casco dentado y además le hago luego un liofilización que se supone que es super eficaz pero vemos que no le quita. No llega al 50% de la vida, le quita más o menos un tercio. Y contra una Lomomola que tiene deseo y además protección como vemos ahora mismo pues eso no viene bien. No viene bien, es decir, acabaremos muriendo antes de escaldar. Aunque todavía no nos ha mostrado que tiene escaldar pero ya lo veremos más tarde. Y yo entonces viendo que contra ese Lomomola no puedo hacer un chucho con Mamoswine pues acabo sacando a Schrödinger. Que es mi biostique que además tiene tóxico. Él hace deseo aquí. Y justamente supongo que para curarse a otro Pokémon. No sé si también porque esperaba el tóxico y cambió a Mega Sableye. Yo solo era para curarlo. Pero vamos, cambió a Mega Sableye. Yo aquí como sabía que seguramente lo cambiase pues en vez de hacerle el tóxico que le vendría bien contra a Lomomola. Pues puse aquí una pantalla a luz. Porque a los Pokémon que le quedaban más o menos... Ahora mismo cuáles le quedan. Le quedan... Sí, le queda Hupa. Le queda Mega Sableye. Le queda... Bueno, Sableye no están atacando. No, Sableye ataca por el lado físico. Eso sí. Bueno, Lomomola, Hupa. Esos atacan por el lado especial. Sí, el Tangela creo que también. Aunque solo hemos visto el poder oculto de momento. Y bueno pues... Aquí ya acabo cambiando. Porque mi hostique realmente no puede hacer mucho contra el Mega Sableye. No tiene ataques y además es para poner pantallas. Para usar campanas curas pueden poner tóxico. Y eso no servía muy bien. Aquí cambio a mi Mega Sableye a X, Mr. X. Justamente porque el Mega Sableye tiene poco que hacer contra él. Y además me esperaba que también que lo cambiase. Y aquí hago un Danza Espada. Porque realmente Chansey aquí... Sí, Chansey como mucho me haría un Montetrono. Y aún así le haría bastante daño de un Guerra Dragón. Que es el único movimiento aquí que llevaba... Que llevaba así... Sí, que llevaba el ataque. Porque luego llevaba Fofato contra sus Pokémon físicos. Y Envite Igneo vi que realmente no me valía la pena contra prácticamente ninguno de sus Pokémon. Es sobre todo contra Chansey. Porque del Envite Igneo el retroceso me mataría de vuelta. Es mejor no hacerlo. Nunca de Envite Igneo a Chansey si no quieres perder a tu Pokémon. Y bueno, pues aquí ya después de ver que no me hace onda trueno. Me va haciendo un movimiento sísmico. Eso significa que realmente no tiene nada contra mí. Así que puedo hacer aquí el respiro. Y puedo cargarme aquí al Tangela. Esperando que tuviera algo... Algo que me pudiera hacer mal. Aunque realmente no sé si lo hizo solamente para dejarlo morir. Para obligarme a matarlo. Y así luego cambiar... Cambiar a una Lomomola totalmente saludable. Y además de hacerme tóxico. Aceptándolo. Sí, la cosa es. Aquí si fallaba este tóxico... Este tóxico no era muy importante. Porque si falla el tóxico aquí directamente ya pierde el combate. ¿Por qué? Porque, bueno... No sé si directamente pierde el combate. Pero por lo menos perdería bastante. Perdería otros Pokémon más. Porque el Mega Sabla, a pesar de que me mata de vuelta, pues... Pues pierde bastante vida con un Garra Dragón. Y Alomomola también pierde bastante con el Garra Dragón. Jumpa muere de un solo golpe. Así que yo creo que perdería un Pokémon. Cambiando. Si no hubiera sido tóxico. Bueno, también podría haber perdido a Chansey. Pero bueno. Mi caso es... El tóxico le vino... Le acertó. Y... Y luego me... Cambió aquí a Chansey. Para dejarlo morir. Y realmente... Realmente no hice nada al combate. Ese Chansey, pobre. Más que morir. Y bueno, aquí me saca Hupa. Como Scarf, pues... Tiene... Ataca antes que yo. Y yo aquí, pues... Consigo sobrevivir con 5 PS. Y normalmente llevo... Llevo unos EVs en... En vida para... Sobrevivir a ataques que normalmente no sobreviviría. Y en este caso, Bolasombra, pues... No lo había calculado. Pero directamente sobreviví el Bolasombra con 5 PS. Y gracias a eso conseguí matar al Hupa. Si no me hubiera matado, pues... Tendría bastantes problemas. Porque... Me quedaba todavía Hirachi. Me quedaba todavía Meowstic. Pero ambos son... Débiles contra... Contra un Bolasombra, por ejemplo. Saco aquí Schrödinger. El... Veis que puedo hacer fácilmente un tóxico. Así que me saca aquí a Bailusa. Que es su... Que es su... Mega Sabed Eye. Y yo aquí vuelvo a hacer la pantalla luz. Y bueno, pues... Aquí ahora mismo empieza... Empieza la parte stall del combate. Por desgracia. Él va perdiendo vida poco a poco con tóxico. Recordemos que tóxico, si estás gravemente envenenado... Pues... Te empieza haciendo un 6% en el primer turno. Luego un 12%, 18%. Y así sucesivamente cada vez te hace más también. Y me saca aquí el Fuego Fatuo. Bueno, para irme quitando vida poco a poco. Me hostia... Ya que con las pantallas que tengo. Bueno... De los ataques no me quitará mucho. Y bueno, pues... Aquí está la parte stall. El tóxico contra Fuego Fatuo. Bueno, yo en este caso tengo Campana Cura. Así que me voy curando poco a poco. Pero... Realmente en este turno parece que... Se dio cuenta. O lo predico. No sé por qué. Pero me hizo Fuego Fatuo. Después de yo haber hecho la Campana Cura. Si no lo hubiera hecho, pues... Bueno... Supongo que también... O hacía Campana Cura. O hacía alguna pantalla y sería... Quemado. O cambiaba a otro Pokémon y me quemaba ese. Claro, no puedo ahora mismo cambiar a Mouse Wind. Porque no quiero que... No quiero que se... Que reciba ese Fuego Fatuo. Si, vamos, Wind. En este caso lo llevé casi todo ataque tipo hielo. Llevaba el hielo de feliciación. Llevaba... Ice Shard. ¿Cómo se llamaba? Ice Shard. Ice Shard. No sé. Chusos. Sí. Ice Shard era el ataque de hielo de prioridad. Que ahora mismo no me acuerdo. Canto de la Session. Y... También llevaba el desarme justamente contra Fupa. Y al... Pero... Sí. Y además llevaba el chaleco a salto. Y justamente ahora que vi que no me haría Fuego Fatuo lo cambié. Y... Él me cambia aquí a Lomo Mola. Y se acaba en mi pantalla luz. Justamente a lo mejor lo cambio por eso. Ahora mismo no estoy seguro. Pero bueno. Le hago Liofilización de Nu. Todavía no sé si tiene Skaldar. Si tiene Skaldar pues me vendría bastante mal. Porque... Porque realmente si tiene Skaldar pues... Pues a pesar de que lo congele con Liofilización. Que es lo que estoy intentando hacer ahora mismo. Metemos y estoy intentando congelar. Pues... Si lo congelo. Si tiene Skaldar pues se quema justo... No, se... Desquema o como se diga. Se le quita el quemado justo... Al usar el ataque. No, el congelado perdón. Y vamos que además de hacerme Skaldar pues... Me congela directo... No, me quema directamente. Y en este punto pues... El pobre Mamoswine va a estar cada vez perdiendo vidas. Y eso no quiero que ocurra. Así que cambio aquí a Hirachi. Él me hace... Me hace aquí un deseo. Y aquí pues... Pues aquí pues... Puedo hacer Rayo. O puedo hacer aquí el Cabeza Hierro. Esperando que me... Sé que me cambie. Pero... Bueno, no. Vimos que antes que el Cabeza Hierro hace poco daño. Así que aquí... Voy directamente por el Rayo. Que sin embargo con... Con la vida... Con la vida... Sí, con el deseo de Alomomola. Se recupera... Recupera toda la vida que tenía. Y de nuevo vuelta a empezar con toda la vida de ese Mega Sable. Y si le quedan Mega Sable... Le queda Alomomola. Pero... A pesar de todo eso... No parece ser posible matarlos. Me hace aquí el desarme. No retrocede con el Cabeza Hierro. Ahora es lo que... Lo que estoy intentando. Que retroceda con Cabeza Hierro. Porque... Si consigo hacer que retroceda en este turno, por ejemplo... Pues... Tendría bastantes posibilidades de ganar. Pero... Pero no fue así. Aquí me cambia Alomomola. Vuelvo a hacer el Cabeza Hierro. Y bueno, pues... No acierto. Y... Y ahora aquí hago el rayo. Esperando... Si eso, pues... Paralizarlo. Y que... Se quede paralizado algún turno. Que haga... Que intenta hacer deseo. Pero no. Que se quede paralizado. Y luego muera. Que ese era mi objetivo. Sí, ahora mismo estoy... Rezando a la Haxpiro. No... No... No sirvió. Me vuelve a cambiar a Bailusa. Su Mega Sable. Ser... Sí. Le vuelvo a hacer rayo. Se recupera otra vez la vida. Vamos que... Que todo... Más o menos el mismo turno de hace... Sí. En el mismo turno de hace varios turnos. Solo que ahora Hirachi tiene menos vida. Y bueno, pues... Le vuelvo a hacer un Cabeza Hierro. Esperando que... Que esta vez la Haxpiro vaya de mi favor. Pero nada. Juego sucio. Va y me mata el Hirachi. Y en este punto solo me queda el Mewstie. Que realmente no hace nada contra el Mega Sable. Y un Mewstie. Y un Mewstie. Que... Sí. Mewstie. Que realmente todavía puede... Puede conseguir el combate a base de... Retroceder eternamente con Chuzos. Que sería muy gracioso. Pero bueno. Saco aquí a... Mewstie. Me... Me saca aquí a la Momola. Yo esperando... Sí. Me saca. Yo aquí hago el... El reflejo para los ataques que me hace. Yo aquí esperando que a lo mejor se quedara pues... Pensé en hacerle el Tóxico aquí. A lo mejor pensaba que yo pensaría que cambiaría. Y por eso no haría el Tóxico. No. Pero aún así... Hago el Tóxico y me rebota. Así. Yo supongo que en el fondo cambió a la Momola. Justamente para... Para resetear otra vez el... El gravemente envenenado. Y en este punto el combate ya prácticamente está perdido. Lo único que me quedaría es eso. Hacer Chuzos eternamente para... Para hacerle retroceder. Hago aquí... Hago aquí la Campana Curada. Que realmente no hace mucho en este punto del combate. Me quita la quemadura de... Sí, me quita la quemadura de los Pokémon. Pero... Vemos que ese... Ese Mega Save la tiene recuperación. Así que ahora mismo puede estalearme perfectamente. Hacer recuperación. No. Perder vida. Pero recuperación perder vida. Y así sucesivamente hasta que... Me muera el Meowstic. Y luego acabar cambiándome. Sí. Tengo que cambiar a... Al pobre Mamoswine. Y atacarle. Pero vamos. Igualmente ya en este punto del combate le hago el Tóxico de nuevo. Por si cambia. Si no cambia pues... Me moriré igualmente del desarme. Así que... Pues ya no queda nada más que hacer. Adiós Rodinger. Has hecho un gran trabajo en este... En este combate. Has hecho un gran trabajo. Bueno prácticamente he estado solo delante de Mega Save la... Y muriéndolo delante de Mega Save la... Así que tampoco ha hecho un gran trabajo en este combate. Pero bueno. En este caso pues... Ya solo me quedaba el Mamoswine. Le seguían quedando esos dos mismos Pokémon. Y pues... Digo... A lo mejor... Sí. Ahora mismo teniendo en cuenta que puedo hacer el... El Chuzos. Me puede cambiar a lo Momola. Y por eso hice el diofilización. Pero no directamente... Directamente me hace aquí el juego sucio. Y me murió mi pobre Mamoswine. Sí. Si hubiera hecho Chuzos pues... Nada. Igualmente tendría que haberle hecho retroceder. Y no tendría que haber sobrevivido a los ataques del Mamoswine. Varias veces. Así que igualmente estaba muy complicada la cosa. Del Mamoswine. No. Del Alomola. Y bueno. Cuando estaba terminado el combate. Comentadme qué os ha parecido. Qué pensáis de mis jugadas. De mis horrores. Sí. Como habréis notado este combate. En este caso lo he puesto de la cámara lucha. Porque duró como veis. Deis cuarenta y nueve turnos. Y eso en un combate de cuarenta minutos de live. Pues no pensaba subirlo. Pensaba ya subirlo así. Desde la cámara lucha. Comentándolo luego. Y bueno. Eso ha sido todo por el combate. Comentadme qué os ha parecido. Muy buen combate aún. Veo aquí. Supo. Supo aquí jugar muy bien con sus dos últimos Pokémon. Supo. Supo ahí acertar mis predicciones. O por lo menos que no caeré en ninguna de ellas. Y. Y ahí pues. No puedo hacer nada contra esos dos. Últimos Pokémon. Esa combinación bestial. De la luma mola. Y me gase y vela. Y que es cargo a todos los Pokémon que me quedaban. Y bueno. Pues. Comentadme qué os ha parecido. Mis jugadas. Mis errores. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!